Nueva victoria del Deportivo Cali 2x1, esta vez frente a Alianza Petrolera. De nuevo en su estadio, que se convierte en un Fortin, el único equipo que pudo sacar puntos aquí fue en Vigado, el resto todos perdieron. No fue el gran partido del Deportivo Cali, simplemente aprovechó con eficacia, porque ese es un equipo eficaz, las ocasiones que tuvo específicamente en el primer tiempo. Algo muy importante es que se recuperan jugadores como el chino Zambuesa, que hoy fue vital en las dos jugadas de gol. La primera, John Mosquera, recuperó un balón por la izquierda, una posible falta que el juez da la ley de ventaja. Gana la banda centra y de golpe de cabeza el chino Zambuesa la envía al fondo de la red, Jerez nada pudo hacer. La segunda, muy bien Andrés Pérez recuperando el balón, suelta para el chino, el chino se la devuelve, coloca un pase al vacío y lo coloca en posición de gol a Zambuesa, quien centra, y es un autogol de Alianza Petrolera. Cali lo gana, importante que se suman 28 puntos y virtualmente queda completamente clasificado, porque el margen va a estar más o menos por ahí en 29, y no creo que suba de 29 puntos la clasificación para los playoff. La figura de la cancha para nosotros fue el chino Zambuesa, él habló con nosotros y habló de la importancia que es volver al gol con el Deportivo Cali. Sí, bueno, hoy gracias a Dios se pudo dar, me tocó convertir, y bueno, uno se va contento, satisfecho, pero obviamente no hay que bajar los brazos y seguir trabajando. One Football es nuestro nuevo patrocinador, va a estar trabajando juntos con nosotros en Tiempo del Inche, y hoy cortesía de ellos vamos a mirar un poco lo que fueron las estadísticas de lo que dejó Deportivo Cali 2, Alianza Petroera 1. En posesión, 45.8 para el Deportivo Cali contra 54,2%, la posesión de Alianza fue un poco mejor en este partido. En los duelos ganados, 47.1 para el Deportivo Cali, 52,9 para Alianza Petroera. Los goles, pues 2 para Deportivo Cali, para Alianza 1. Tiros totales, 8 para el Cali, 15 para Alianza Petroera. En defensa, entradas con éxito del Deportivo Cali, 60% contra 82,4 de Alianza Petroera. Pases totales, 331 para el Deportivo Cali, 397 para Alianza Petroera. Todo esto cortesía de One Football, esta aplicación está fenomenal, aquí se pueden ver las alineaciones, todo lo que tiene que ver con directo, participar por el jugador del partido, comentar, estar en línea con los otros hinchas que están conectados viendo juntamente con ustedes el partido, está excelente. Y cortesía de One Football, Andrés Pérez, el capitán del Deportivo Cali, habló con nosotros en Zona Mixta. Sí, hicimos un gran partido, pienso yo que en el segundo tiempo ya pasa factura a todos los partidos que hemos jugado. Pero bueno, lo importante hoy era ganar, asegurar gran parte de la clasificación. Cuando tuvimos que marcar, marcamos, y cuando tuvimos que jugar, jugamos, así que contentos por el triunfo. Hay un jugador que en el Deportivo Cali es muy interesante, y es John Mosquera. Hace un trabajo por banda interesante, no solamente en ataques, sino también en función defensiva. Hoy en el fútbol moderno ya no están esos volantes que cumplen un solo objetivo, una sola función, sino que ahora tienen que hacer varias funciones. En este caso es un jugador que le da al Cali equilibrio, que tapona la banda específicamente, y que no tiene que aparecer los 90 minutos para generar ocasiones claras de gol. En el primer gol del Deportivo Cali, recupera un balón, tira un centro para Fabián Zambuesa, y se convierte en el primero del Deportivo Cali. Y John Mosquera, uno de los jugadores más destacados en este Deportivo Cali 2, Alianza Petroela 1. Yo creo que hemos metido los goles rápidos, eso nos sirvió para poder ganar el partido. Sabemos de la calidad de ellos, de los jugadores, ellos son muy jóvenes, a veces se tiran todos al ataque, y atrás quedan mal parados, y bueno, el objetivo de ellos era ganarlo, pero bueno, al final logramos ganar el partido, que era muy importante para nosotros. La pregunta del día en tiempo del hincha, vamos a hacer un podio de los jugadores más importantes del Deportivo Cali en lo que va de esta Liga 2018. Para mí, en el puesto número 3, coloco a Camilo Vargas, porque es un jugador trascendental para el Deportivo Cali, cuando lo exigen aparece, es muy importante la actuación del guardameta, que va a llegar a Rusia en muy buen estado de forma. Segundo, para mí importantísimo el Pepe San, porque es el goleador del Deportivo Cali, que capaz que en estos dos últimos juegos no ha aparecido con goles, pero siempre es un jugador a tener en cuenta, que llegó como una gran contratación, y para mí el número 1 es Benedetti, que es el jugador por el cual pasa el juego del Deportivo Cali. Los invitamos a que ustedes también hagan su podium, que lo pueda colocar acá abajo en los comentarios, y pueda participar junto con nosotros. Este fue nuestro análisis de Deportivo Cali 2, Alianza Petrolera 1.